y bien gente que tal volvimos con final station el capítulo 2 acabamos de ver los resultados del primer capítulo donde se nos murió el ingeniero tenemos nuevos nuevos pasajeros vamos a ver que dice gracias por intentar ayudar pero pero parece que no nos permiten seguir a ellos son los pasajeros que tuve creo fantástico ahora voy a retraso con seguro voy con retraso de seguro tan que se quejan lo sé lo sé sí pero ya no tengo autoridad el ejército tiene ahora el poder y su general te espera oígame esto no va a terminar bien mejor darse prisa vamos no hay que esperar el general no no sé lo que está pasando en red moon así puedo subir marcos está en una orden de las autoridades no puedes discutir la sus nuevos niveles de acceso ve habilidad para poner en práctica soluciones independientes incompatible con el operador en situaciones de emergencia a puede llevar y usar arma de fuego ah miren que en la ve habilidad para poner en práctica soluciones independientes incompatible con el operador en situaciones de emergencia y la es puede llevar yo queda de fuego Sigamos entonces Más o menos le estoy entendiendo el juego Tengo fiebre Esta es la razón por la que te pedí que no te acercaras a estas cosas No hice nada más Un carro ambulancia No puedo bajar para abajo No te muevas No tienes acceso a la enfermería ¿Qué? ¿Código de acceso? Vale, puedes enterar Ah, me estaban esperando Acá está el general No es sangre No lo sé que es Ah, no es el general ¿Con quién tengo que hablar? La mayoría de médicos huyeron de la ciudad Somos los únicos que quedamos Lo peor es que no podemos ayudarlos Ah, miren, parece que hay una enfermedad Agua Amigo, dame un poco de agua ¿De dónde te voy a dar agua si no puedo? No tengo ni inventario A ver, ¿qué hay acá? Píldoras por cuatro Permíteme recogerlo No le diga nada a los militares ¿Qué? No puedo Nada más Debe ser alguna muestra Que se quieren robar No hay nada acá abajo Paso, qué feo como mueren Todos Ajá, ajá ¿Qué es lo que hay en general? ¿Dónde está? No hay en general No me pidas Sé lo mismo que tú Y cómo agarro la escopeta Nada Ah, son las tiendas de campaña De los soldados He oído que están de vuelta Pero el gobierno calla Es información secreta No conseguí nada Pólvora por cuatro Entra Te esperan A ver, hágase el general Él está aquí Estarán aquí en 20 minutos, señor Escúchame ahora ¿A dónde ibas? Willstream Willstream ya no existe, hijo Al igual que otras ciudades de la montaña Necesitamos tu tren Para entregar una importante carga Se está conectando con el tren ahora Entregalo en New Codfield Espera más instrucciones Ahora tengo que ir ahí A New Codfield Todos nosotros lo hacemos Pero las órdenes son las órdenes Ah, se estaba quejando 10 minutos, señor Maldita sea Date prisa Casi no han tocado la nueva ruta Podría haber algunos supervivientes Rescata a los supervivientes Es una misión secundaria Vamos Ajá Tenemos una misión principal Y una misión secundaria Buena suerte, hijo La necesitarás A ver, no hay nada más que me pueden dar Miren, una nota PH1 Pero no se ve nada Ahora puedo bajar Hay una rata Lo siento, están cerrados Finalmente Ah, finalmente están cerrados Nada más eso, hijo No hay nada para abajo Ah, ahora estoy infectado Ah De verdad, ¿qué más hay? Nada No hay nada más Ni un arma Nada Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me voy? Toma, desgraciado Mira, acá hay otro A ver, ¿puedo entrar acá? No, no puedo entrar Nadie me dice nada más Solamente tengo que volver al tren Volvamos entonces A ver Nada Jennifer tuvo una convulsión La llevaron a la enfermería Cámara alta de Metrópoli A Martín Rodi Jefe de Estación de Emergencia A45 Confirmación de código bloqueador 4529 Bien Perdón Ni lo pienses Nuestra orden es acomeñar la carga Entra en el tren Ah, tengo dos soldados 4529 4529 Listo Código de acceso Activado Y nos vamos Cada vez se hace más grande mi tren, gente Agrandamos la carga cada vez más Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? A ver ¿Qué es esto? Ajá, donde puedo fabricar cosas, creo Más o menos no entiendo todavía eso De Guatiquín tengo uno Comida no tengo nada Vacío Guatiquín cero Aquí dice Más 24 ¿Qué hago? Ah, ya, tengo que igualar los parámetros, miren, tienen que estar igual Ahí, dos Acá, está bien, está bien aquí Mucho volumen Ahora sí Acá, tengo que hacer algo para que se quede ahí en un solo sitio Ah, entre todo se queda Bueno, ¿cómo se arregla? Tengo que estar así nada más ¿Qué hay acá? 123 grados Oh Vamos a ver qué pasa acá atrás Por acá atrás ¿Qué está pasando por aquí? Miren, ensangrentado Esto está bien No entiendo esta parte, gente No la entiendo para nada ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, ya llegué Solamente voy a resistir, creo Ojo Mataron a todos John, me han convocado a la sede central Algo urgente Si llega un tren, tengo el código Ah, tengo que buscar a él que tiene el código Pistola Bien, ya tenemos pistola Parece que ahora sí se pone interesante aquí Dinero Uniforme de conductor de tren 5 dólares Miren esa torre Miren esa torre Inmensa Vamos a buscar al que tiene la clave Se busca Para construir el guardián Se buscan ingenieros, mecánicos y constructores Es necesario tener más de 10 años de experiencia Se proporcionará alojamiento en la zona baja de Metrópolis Comidas, pensión doble El anuncio no es aplicable a las familias de colonos ¿Qué hay que ver por acá? Oh, miren Primero vamos a ver acá Ah, no tengo balas Tengo el arma, pero no tengo balas Lista de rutas actuales Allen Adams BRT 2548 Boxcar BC 241 Michelle Meltron MS TDNT 002 Charlie Checkers BC 257 Edward Jones Bell Ruse 07 Son códigos O algo así, ¿no? Aunque dice una lista, pero puede significar algún código Munición de pistola Por fin Bien, cargado Ahora sí Estamos armados Señor ¿Eres alguien de rescate? Vale, lo he entendido No lo soy Soy solamente el conductor del tren Bien, le espero ahí Munición de pistola Y cable de resto de chatarra Vamos a enfrentarlo cara a cara Para que diga que no soy un cobarde Pero tengo arma Ah, qué imbécil Está bloqueado Maldito ¿Qué has hecho, mis amigos? Toma No hay nada Ah, acá está para bajar abajo Cigarrillos Puerta cerrada Ahora las alcantarillas ¿Qué? ¿Tú también? Toma 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 No he visto el lore de este juego Está bien Cámara alta de Metrópolis A Peter Will Jefe de la estación de Walrick Walrick Confirmación del código de bloqueador 3725 Bien, ese es el código para continuar Pero antes tenemos que buscar Él es el que tenía el código El que nos estaba esperando Ah, miren Una caja ¿Podré subir? Ah, puedo ir con la caja Pero vamos a dejarlo Ah, qué imbécil Este es solamente un arma Era como un arma esa caja Bien, puedo bajar A ver Ah, con esto ¿Suben? No, no suben Con esto era para Con esa caja era para tirarles a ellos Toma, desgraciado Me quedé sin balas Quedé tanto para eso Ah, qué da acá abajo Miren, más Más este De fantasmas Fantasmas Más sombras Vamos a llamarle sombras De la gente Ah, déjame Vamos a llamarle sombras La Vete, vete, vete Las sombras de Grey Las sombras de Grey ¿A dónde consigo más armas? ¿Y cómo los mato ahora Si no tengo Munición? ¿Con esto? Nada ¿Cómo los mato a él? ¡Oh! Maldita sea Bueno Continuamos Al menos aquí Chigarrillos Para no basar balas en ellos Me vengo de frente Dinero, lápiz Y les tiro Y les tiro Ah, para leer eso Toma 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver Munición de pistola Y pólvora Ahora sí puedo ir abajo Ahora sí puedo ir abajo ¡Ah, qué imbécil! No, no había recargado No, no había recargado No, no me dejo A ver y que todos los pases para eso nada más baja 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 maldita sea bien ya sabemos como es toma cigarrillos dinero lápiz acá abrimos esto toma desgraciado más munición de pistola esperen por aquí hay una escalera no aquí es por las puras me voy aquí hay... ah no esta es la otra escalera que ya revisamos quieto primero dime quién eres desde el tren vale vale te espero ahí pero por qué son tan cortantes sus diálogos a ver 27.79 27.79 vámonos a ver qué dice acá qué me señala esto acá mensaje ah lo mensaje Nicolás Wilson vas a Redmond no lo siento estás todo bien obvio que está todo bien está todo bien por ahí no lo recuerdo construyendo un túnel aquí lo sentimos la conexión ha desaparecido Nicolás está fuera de línea tanto para eso me había asustado estaba tan cerca estaba tan cerca esto le tengo que bajar listo qué son esas personas no entiendes esto es esto es la segunda visita no no lo dirán no hay conexión bueno no se evacuarán me da cuál es la gente que es cortante son estos mensajes no quiero ni leerlo no me gusta cuando es cortante donde no hay un diálogo que me diga qué cosa es el conductor dice que se le ha ordenado ir a Risol Ristol otra vez esto hambre tiene hambre vamos a ver hay comida comida no hay nada acá creo que se prepara ¿de dónde se prepara? acá creo reserva no hay nada ahí está ubicación ya vamos a llegar minfor pero no les puedo dar comida porque no tengo comida necesitan comida él hoy ya se muere ella está viva por el momento listo pero ¿cómo carajo le doy comida? no entiendo no puedo preparar comida no sé dónde encuentro comida ya hemos llegado antes de que se muera ¿cómo hago comida gente? no entiendo o dónde encuentro la comida Belrus fantamas toma toma las 50 sombras de Grey las sombras de Grey este pulpo maldito ha bloqueado ese era para tirarle al pulpo oiga mira puedo romper la luna el vidrio que digo cigarrillos munición y pistola bien vamos a recargar papel higiénico y píldoras esa es medicina no puedo abrirlo esa es medicina miren tomo maldito 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 y acá hay más cajas maldito son demasiado rápido su pulpo demasiado rápido a mí no sé que lo podía tirar puedo tirar algunos objetos ah miren lo puedo empujar y que le cae en la cabeza píldoras píldoras que hago y como utilizo esto a ver donde dice web, spawn, reload, fire, action a ver la Q bien letra Q no debo gastar munición tanto en esos pequeños llave de ferrocarril trapos uniforme de conductor de tren maldito pulpo maldito pulpo por acá debe haber algo nada bien ese pulpo acabará con mis balas entonces me quedé sin balas mira que abusivo y nada en el almacén nada en el almacén que abusivo acá mandé presionar el botón derecho del ratón para cargar el golpe el golpe final el golpe melee dice ay ay entendí 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 super punch no dispares no tengo balas tampoco no soy uno de ellos no no he visto a nadie vale vale date prisa con el código te estaré esperando en el tren no hay nada más ojalá que tenga la llave bien tengo la llave cámara alta de metrópoli a ron taylor jefe de la estación de midford confirmación de código de bloqueador 2529 listo ropa pólvora comida a comida ahora sí le puedo dar a los a los pasajeros 2529 2529 vámonos vámonos las ahora tengo que hacer a ver quién está vivo tiene sed dice comida vamos a darle comida a quién a quién quién lo necesita tú tú él toma bien él necesita salud está bien ahí ella está bien vamos a normalizar esto cuál es cuál es este tengo que mantener estable la temperatura esto está bien dónde estamos vamos a faltar un poco para llegar necesita agua recompensa consejo pero por qué me pide agua si ya está normal su vitalidad tiene sed esto es de controlar esta parte de acá tiene que estar controlado controlamos la temperatura maldito guardián no saber no me siento bien ando impuestos pagando impuestos durante 23 años ya llegamos creo no todavía está bien otra vez se sobrecalentó ahí que pero por qué pero por qué se murió qué rata por qué se murió si estaba bien de salud ahora tiene hambre también más o sea que todos mis pasajeros se van a morir llegamos 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 pero no tengo donde encontrar más comida ni preparar más comida qué puedo hacer a ver acá que hay acá arriba ah miren dos entradas vamos por orden ah con razón está bloqueado no me dejaban pasar y ahora cómo cómo peleo con ellos ah miren le metí un super puñete con cuatro puñetes lo bajo munición de pistola ahí no puedo entrar rompemos el vidrio entonces rompemos el vidrio a ver malica sea me da coler ese pulpo así voy a ahorrar mejor munición gente mejor ahorro munición porque voy a estar perdiendo acá a rato voy a haber agarrado esto botiquín píldoras habrá algo munición de pistola trapos pólvora ya ven si había y rompemos el vidrio para que corre el viento comida comida bien 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 se salvó la chica maldito pulpo de mierda querida la habitación la habitación del albergue resultó ser mucho más pequeña de lo que esperaba no hay nada literalmente salvo una mesa y un sofá tal vez pueda pasar la noche en la oficina posdata mi vecino tiene una inmensa ventana en el baño y todo el mundo puede verlo tomar una ducha que diablos volvamos volvamos a ver acá devuélveme mi cuchara todos en el albergue saben que les estás robando cuchara por una cuchara lo le dieron vuelta munición de pistola por el de grave y cuchara ah miren con oh la me mató primero era darle golpe para quitarle su armadura y super punch ya tengo más práctica agarramos esto subimos y toma matangana toma bajamos super punch toma super punch comida aquí viene el el que viene con armadura allá ah miren una vez que tú le quitas el casco ya no lo puedes golpear en el pecho cuchara 1 botella de cerveza ah botella de cerveza mira así le puedo dar agua entonces al que se murió es batería pero que no se no se ala esto no se lanza entonces tengo que llevar a alguno ala o sea que algunos objetos no se lanza y otros se tienen que llevar toma mierda toma super punch toma así se aprende gente de la mala manera no la batería no todavía vamos a agarrar esto aquí toma desgraciado con razón 10 enemigos control objects me acaba de dar una medalla gente me acaba de dar una medalla por matar 10 enemigos con objetos con objetos vamos a llevarnos la batería señor quien eres el que oh vale ven gente esos diálogos cortantes no me gustan me dan cóleros no me hacen entender nada érase una vez una vez la pequeña ciudad había un rey un rey que una vez bla 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 esta sea esta batería me está teniendo problemas llave ah para abrir esto la cabeza bien vamos a ver esto cámara alta de metrópolis adai petty crew jefe de la estación bridgestone confirma que código bloqueadores 3962 ropa abrimos llevamos la batería colocamos la batería y 3962 3962 a ver me supongo que ahora si tendré agua vamos a ver y una llave ella ella es la que tiene hambre empacada comida bien cuál está fallando ahora este tengo que mantenerlo ahí estable nada más el juego se ve interesante gente se ve interesante llamativo me gusta pero no entiendo la trama qué cosa es qué ha pasado qué son esas sombras los diálogos son cortantes cuánto falta para llegar a ver vamos a ver con la falta mi batería utilizado y me falta un poco casi la mitad con la temperatura 0 estoy intentando protegerme de la propaganda ya tiene hambre también otro que tiene hambre la comida es escasa por aquí gente miren qué bonito qué bonito fondo parece un cerro profundo sube bien miren una zona industrial llegamos gente llegamos y bueno gente para no ser muy largo un video corto nada más esto fue todo por hoy espero que te haya gustado no olvides suscribirte dejar tu buen like compartir para que este pequeño canal siga creciendo y Gato Nocturno se despide en la siguiente estación nos vemos en la siguiente estación perdón chao